Hola mis queridos hermanos muy buenos días nuevamente acá su servidor saludándonos esperando que se encuentren bien de salud con todo esto con todo este mal virus que nos rodea deseándoles lo mejor que estén en casita se mantengan saludable con mucha agua con mucha energía y con mucho positivismo bueno en esta mañana quería yo darles un comentario o bueno por decir mi opinión con respecto a los tapabocas los tapabocas ya ya ustedes se han dado cuenta que pues prácticamente ya lo están haciendo como una ley de que todos que salgan a la calle tienen que usar el tapabocas bueno mi sugerencia y mi opinión es de que bueno tengan mucho cuidado al comprar esos tapabocas ya que pues hay de diferentes estilos de diferentes marcas de diferentes hasta hechos en casa por gente que los hace y los revende de pañuelos plásticos y etcétera bueno a menos en mi persona me gusta ser precavido porque pues uno nunca sabe si esa persona que los está vendiendo tiene malos perjuicios para la humanidad para para el prójimo y la verdad es de que hay mucha gente mala en este mundo deseándole el mal a todos los seres queridos a las amistades hay mucho egoísmo odio rencor envidia entonces a gente que anda deseándole el mal a uno al prójimo y uno nunca sabe esos tapabocas de dónde vienen si las personas han usado esos tapabocas o los lavan o los revenden que se yo entonces a mi sugerencia es de que tengan mucho cuidado al comprar esos tapabocas a menos que sea de alguien conocido o comprarlos por el internet que es más a un poco más seguro pero si ustedes confían en la persona en la conoce está bien pero si no tengan mucho cuidado porque por ahí pueda que que agarremos el virus si es que no tenemos cuidado con eso así que bueno mis hermanos lo dejo con ese mi mi consejo y cuídense mucho los quiero mucho y a ver este ahí hacemos otro vídeo para darles otro nuevo consejo cuídense mucho manténganse saludables positivos con mucha agua y mucha vitamina c que la ocupamos cuídense chao